...de España, de Europa y de su sector, unas líneas para explicar que es... Todos ustedes saben, España es el primer destino turístico de Europa, tanto en ingresos como en pernotaciones y en gasto de turistas. En términos mundiales ocupamos el segundo lugar en gasto turístico y visitas internacionales, pero a pesar de este liderazgo y del posicionamiento internacional de nuestras ciudades, el turismo de compras en España tiene un margen importante de mejora y crecimiento y encuentros, jornadas como estas, sin duda lo están poniendo de manifiesto. Por otro lado, la industria turística ofrece grandes oportunidades de promoción de nuestros productos. 82 millones de consumidores con estancias superiores a 7,7 días representan más de 1.800 millones de desayunos, comidas o cenas. Una oportunidad, sin duda, para mostrar lo que producimos. Quisiera poner en contexto el caso de China. Ayer tuvisteis la oportunidad de tener aquí el mercado chino, un mercado de 13,6 millones de turistas que visitaron Europa en el 2017, pero solo el 4% de estos turistas chinos estuvieron en España. Apenas 515.000 turistas chinos, de un total de 149 millones de chinos que salen todos los años de su país. Por lo tanto, tenemos un mercado china y, en general, Asia-Pacífico por explorar. Desde el Ministerio estamos en estos momentos trabajando para reforzar las sinergias entre industria, comercio y turismo para que converjan en sus objetivos de modernización y globalización. A través de la promoción de grandes mercados emisores sobre la base de la manufactura española y también de los productos gastronómicos de alto valor añadido, nuestro territorio, sin duda, se puede convertir en el gran escaparate de la mejor versión de España. Es la primera imagen que se lleva un turista de cualquier destino. Y has dicho que somos el país más visitado. Quizá el objetivo de ser el país donde más gasten los turistas. Estamos aquí en un foro de compras y de calidad. Entonces, ese creo yo que tiene que ser el foco. Y para ello hace falta invertir. Invertir en renovarnos en todo. En renovarnos en la planta hotelera, en renovarnos en experiencias, en alejarnos como país y como destino de la globalización. Es una situación, para mí, aburrida. Adaptar el producto en una combinación de hotel y compras a algo más especializado. O sea, que aparezca la figura del hotel casi de compras. Es una idea, evidentemente no existe, pero algo en ese sentido. Ese público privado tiene que estar muy unido en el sector privado y darle casi la solución al sector público, que es el que tiene que facilitar los últimos trámites o esa promoción en el extranjero. Pero empezaría por la unión de los privados. La economía circular, donde las cosas son reutilizadas, no solo usadas por una vez. La economía de experiencia, donde todo es customizado a las necesidades de los ciudadanos y sus amigos. Y la economía innovadora, donde ponemos la tecnología y la tecnología a trabajar en busca de nuevos tipos de productos, experiencias y servicios. Entonces, lo que se llama over-tourismo, o que se llama más-tourismo o anti-tourismo, es un fenómeno de los últimos cinco años. Y ha sido particularmente acelerado por el impacto de la economía compartida en un lado, y el sistema de vivienda dentro de las ciudades no estarán listos para la población. Y se leían cosas que veía que hacieron. No es lo mismo ir a promocionar España, a Francia o a Inglaterra. Van a las grandes ciudades, a París, a Roma, a Londres, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla. Y lo que hay que hacer es trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!